Callo eterno, no es hora de hacer otra canción Sé que tengo mucho que dar con la música, voy a seguir Me inspiraré como antes, como ahora, como mañana A flora buena vista, el colorido del paisaje Tendré que enfrentarme, no lamentarme Me daré malas costumbres, que no sosiegue Por el miedo no se atreven, no se acerquen solo cuando les conviene Es que presumen, si nada tienen, si a la final todos somos iguales Los más leales en mi equipo vienen, buenos sentimientos nos invaden Mentalidades, realidades, vocablo universal sonando en las calles Somos la banda Vinci, que clan ya lo saben Relájate con mi wax, por las avenidas, votando los tags This is my tracks, fucking tracks, worldwide, worldwide Relájate con mi wax, por las avenidas, votando los tags This is my tracks, fucking tracks, worldwide, worldwide 염 celмат, Internet, obserila vuessa El colorido del paisaje, que salda onde ran ebay, Edin milepiss que �its my tracks, fucking tracks, fucking hijack, quit Tendhrate con mi wax, por las avenidas, votando los tags Tendhrate con mi wax, por las avenidas, votando los tags Lesson Lesson Sin My Track Esa es bomba musical El espacio terrenal Nadia de nada Nada va a parar El secreto onirical Esa es bomba musical El espacio terrenal Nada me va a parar Na na nada Nada me va a parar Fernando La Paula Porque no hay nada que me aguante en el día que viví La banda Vinci, Tindes, Clan, Güey, Soca, lo Universal, 2020, Real Para todas las edades, Ayamite, ya tú sabes cómo es One, two, one, two Yeah, 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 one time, yo Yo, es lirical, get the fucking queen, melodioso Suave, dulce, armonioso, vienen letras de mi templo misterioso Donde nada se marchita, y los cambios que florecen se reflejan en su rostro Es otro monstruo, que prende como fósforo Buscando el modo y la manera de sobrevivir Piensa bien que escribir, me van todos de mi elixir musical Aunque muchos siempre quieran vernos mal Llevo el escudo del zodiaco ancestral La escritura, sentimiento, mundo astral Caminé por el sendero criminal Sin compasión a los animales El momento de animar No podrán desanimar No podrán derribar Todo lo hago por mi padre celestial Él me dio el canto natural Magnífico magnetismo Magnífico magnetismo Magnífico magnetismo Magnífico magnetismo Magnífico Magnífico magnetismo Magnífico magnetismo El mango de las letras que no siempre hace lo mismo Sal, sal, sal del abismo Del egocentrismo Siente el sismo Tenemos un diferente mecanismo De lo más finísimo De lo más finísimo No hagan como el embudo Lo ancho para ellos Lo angosto para uno Sin racismo Destino oportuno Trabajador montuno Sacando las raíces de su grumo Sé que bebo, sé que fumo Pero soy un chico astuto Luchando con mi grupo Sacando diario nuestro truco Pelódico, artístico, sinfónico Amoglu Caminando la penumbre De la incertidumbre Caminando por el medio de la muchedumbre En la oscuridad buscando un morde Esa luz que me alumbra a mí causándome el asombre Visiones que pasan yo no sé dónde se esconde Caminando la penumbre de la incertidumbre Caminando por el medio de la muchedumbre En la oscuridad buscando un morde Esa luz que me alumbra a mí causándome el asombre Visiones que pasan yo no sé dónde se esconde Dominio al rap, adicto a un genio de mi propio invento Filosofo, arquitecto de tus pensamientos Cuida tu mente, no me falles Tardo o temprano nos veremos en el valle En esta vida no todo es para siempre Valor en vida porque tarde es pa' la muerte Yo vivo los gitantes siempre en el presente No todo lo que coge en el aire pero hay que estar pendiente Corazón de león, sangre hirviente Vamos pa'lante valiente En el sendero me caí y me levante Me puse los guantes, crucé las vallas Y la vida son obstáculos pues yo voy pa'lante No me creo más que nadie Sales de casa y en la calle aguanta hambre No sabes lo que te esperé por desobediente Por mis errores fallas, perdóname padre Ya todos saben que lo que tos es tan caliente Ángeles malos, otros buenos en el ambiente Eres la luz del paraíso, mi esfuerzo es sacrificio Dios del cielo, te agradezco por tenerme pendiente Por darme lírica en este juicio Valió la pena el ejercicio Valió la pena el sacrificio El máster ecualiza mi registro Natural imagen, no tiene filtro Deliro en el ritmo, ritmo, ritmo como si tuviera nitro Salen creaciones mientras nos consume el tiempo Tengo hierbos y litros, escritos estrictos Sin veredictos, fucking benedictos Somos adictos invictos, lejos de conflictos A mi otro yo le dicto estas frases que salen por instinto Espiritualidad, creatividad, habilidad, paciencia Que nunca falta en mi recinto Aromatizando calles, con flyers de Corinto Amurados de buen arte, con mucho gusto Yo se los brindo, brindo Por aquellos que físicamente ya no están Los recuerdos no se van Hago rap porque para mi es como un imán Ey man, hay que mantenerse siempre con equilibrio Mantener la esencia, no perder el brillo Mantener la esencia Siempre con equilibrio Mantener la esencia, no perder el brillo Este es el Sicos Siempre con equilibrio Mantener la esencia, no perder el brillo Ey, huye, deja que huele la mariposa que contribuye Que el futuro de un mañana huye de lo negativo Busca positivo porque mi alma de esos malos te destruye Huye de lo negativo Busca un camino positivo si construye Ey, huye de lo negativo Busca lo positivo porque eso si construye Busca lo positivo porque no negativo te destruye Y huye de lo negativo H 약간 con equilibrio Al repetir el perdón Queremos con equilibrio Mujer Es raro En el sistema que formó Que no creen Los hueses de litoral ¡Gracias!